Música Una muerte violenta Urieta, prieta Milamor, gora, tema Fasista Perro behinierda Zerera giozina Kekostetu bida Soitu demonio Soitu dormeita Terolora gazolina Que cause vuestra ruina No derraste Ante tus perros Ni tus leyes Aunque dan balas Dispuestas a joderte No derraste Ante tus perros Ni tus leyes Aunque dan balas Dispuestas a joderte Música No derraste No derraste Aunque dan balas Dispuestas a joderte Música 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 Música